Por la vía de la conciliación, Patti Cuny Gutiérrez está enfrentando 37 denuncias penales que han sido presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que busca que se restituya el daño patrimonial a los afectados, que asciende a $1.179.000 y que sigue creciendo. Son 37 denuncias, las formalmente presentadas ante la Procuraduría del Estado. Se tiene conocimiento ahorita el monto más o menos al que asume la cantidad presuntamente de fraudada es de $1.179.000. Y con respecto a Patricia Cuny, se tiene ya presentada ante la Procuraduría, al igual que sus secretarias, Perla Aguirre y María Aguirre. Ellas formalmente están haciendo sus declaraciones. Ya podemos dejar de pensar en el hecho de que no se encuentre localizada y ya la tenemos perfectamente ubicada. Sí, diario estamos recibiendo entre dos a tres denuncias, tanto de gente que ya fue afectada, en donde ya se consumó el acto. Ahorita estamos en un método de conciliación. Sí, en una fase de conciliación en la cual ella va a proporcionar los instrumentos jurídicos para dirimir su responsabilidad dentro del caso. La situación es que nosotros estamos optando ahorita por que la señora Pati Cuny tenga la libertad para poder empezar a responder con respecto a sus deudas, con respecto a la falta de compromiso que tuvo con respecto a los viajes. No es que se le dé flexibilidad a ella, es el hecho de que nosotros tenemos un compromiso con los afectados. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.